Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por venir. Me alegra mucho ya el interés que parece que hay por lo que estamos haciendo, que es, en el fondo, empezar a difundir la neurociencia como tiene que ser, también aquí en España. La verdad que es un lujo tener a Stanislas aquí, que es, Stanislas está a cargo del laboratorio que tiene en este momento la máquina para escanear, para ver el cerebro más potente, más grande del mundo. Lo que vamos a ver, lo que vamos a presenciar hoy, escuchándolo a él y a Mariano, es ciencia viva, ciencia que está avanzando en este momento. También es historia de la ciencia porque el último libro de Stan, que es el que estamos presentando aquí, con ustedes nuestro cerebro, precisamente es un recorrido por los grandes hitos de esta aventura, que es el estudio y el descubrimiento del funcionamiento del cerebro. Y nada, quiero agradecer mucho al Espacio Telefónica por habernos acogido, por habernos invitado. Quiero agradecer a Mariano, que ha sido estos días un anfitrión increíble para Stan, para todas las actividades de la editorial, ha sido una delicia pasar, como ahora podréis vosotros también escuchar, discusiones, como digo, vivas de descubrimientos que se están haciendo en este momento, que son fundamentales, bueno, de temas de los que hablamos continuamente, de la inteligencia artificial, pero también de descubrimientos que son muy, muy valiosos para modificar, para transformar y para influir en nuestros sistemas educativos. Creo que este es uno de los muchos temas que surgen de la divulgación neurocientífica de gran calidad que hacen Stan y Mariano. Este me parece que es uno de los pilares de temas que son realmente de interés general, de interés urgente para todos y que se pueden aprovechar. De hecho, Stan participa como consejero del gobierno francés en este momento para modificar los sistemas educativos, teniendo en cuenta descubrimientos que cambian totalmente la idea que teníamos del aprendizaje y de cómo funciona el cerebro. Así que nada, espero que disfruten mucho de todos estos conocimientos. Le paso la palabra a Mariano. Bueno, gracias, Santiago. Esta es una pequeña presentación. Es un placer estar aquí con todos. Es un placer que estén con nosotros aquí en Madrid. Bueno, la verdad es que la ciencia produce conocimiento de una manera muy concreta. Tiene que ver todo con mentorazgo, con la ciencia. Aprendemos ciencia de otros científicos y ahora mismo Stan es mi compañero, pero ha sido mi mentor, ha sido mi catedrático, mi profesor, mi asesor. Una persona a la que he admirado muchísimo y a través de osmosis, difusión, inspiración. En fin, he aprendido un estilo de ciencia que, bueno, espero poder rendir tributo a este estilo de ciencia. Ahora, la ciencia también versa sobre la vida. Pasé tres años en París trabajando con Stanislas hace como 15 años y luego conocí a mi mujer, con lo cual estas cosas también pasan en su laboratorio. Mis hijos y mi vida cambiaron de una manera que yo no podía prever, ¿no? En el momento en el que tomé la decisión de irme a trabajar con él. Así que, bueno, tengo muchas maneras en las que podría presentarlo, pero creo que una cosa, bueno, tenemos muchas cosas en común. Una cosa es nuestro amor por los experimentos, por descubrir cosas, conocimiento y descubrir nuestras almas, nuestros cerebros, a través de hacernos preguntas, ¿no? Haciendo experimentos y preguntándonos qué nos dicen estos experimentos sobre nosotros mismos. Con lo cual, bueno, espero estar a la altura, ¿no? Voy a presentar a Stan con un experimento. Muchas veces me imagino, bueno, Stan, esto te ha pasado muchas veces, muchas veces la gente me pregunta algo que nos preguntamos muchas veces, ¿no? ¿Cuál es el mejor experimento que has hecho? Como la mejor canción, ¿no? Que hayas compuesto o el mejor libro que hayas leído. Entonces piensas, ¿no? En algo, en lo que nunca habías pensado a través de una pregunta, ¿no? Y cuando esto pasa siempre pienso en un experimento donde, bueno, yo no era el rol principal del experimento, era como una víctima, ¿no? Digamos, yo simplemente desempeñaba un papel, ¿no? Un poquito como la gente que está en la Copa del Mundo que juega 10 minutos y ya se acabó. Es decir, era parte del equipo, podía ser muy inspirador, pero ya está. Entonces, bueno, estaba empezando los primeros días en el laboratorio con Stan y Stan va a hablar sobre tecnología. Pero normalmente cuando analizas el cerebro suele haber como un compromiso, ¿no? Es decir, queremos una muy buena resolución en el espacio, muy buena fotografía, pero las cosas en el tiempo a lo mejor están un poquito difusas, ¿no? Se necesita una resolución muy exquisita en el tiempo, pero a veces hay una resolución muy mala en el espacio. Entonces tratamos de cambiar esto. Fue un reto tecnológico. Pero luego Stan, porque, bueno, esto era una manera de cómo pensaba en las cosas, ¿no? Pensó en el experimento adecuado, ¿no? Para conseguir hacer el uso correcto de esta tecnología que estábamos utilizando. Y Stan, que también conoció a su mujer en un laboratorio, por cierto, estas cosas también pasan. Vivimos por la ciencia, ¿verdad? Y, bueno, siempre hacemos más cosas, por supuesto, pero pasamos mucho tiempo en el laboratorio, con lo cual ahí es donde pasan muchas cosas. Sí, siguió colaborando con su esposa, Gislaine. Y Gislaine estaba tratando de entender el cerebro de los niños pequeños, de los recién nacidos, intentando entender cómo crece un cerebro. Es decir, cómo la mente y el cerebro, cuando no tenemos palabras para hablar, cómo pensamos, cómo se desarrollan las herramientas para preguntarse por todo esto y demás. Y la pregunta que planteó era, ¿cómo nos relacionamos con el idioma, con el lenguaje, antes de generar este lenguaje? Entonces, esto lógicamente, bueno, venía de ideas de Chomsky, y Chomsky las sacaba de otras personas, que tenían esta idea de que, en cierta manera, el lenguaje se crea en el cerebro, ¿no? Entonces, por eso es tan fácil adquirirlo, ¿no? El milagro del idioma, algo que es tan complicado de adquirir, lo conseguimos, ¿no? Cuando tenemos uno o dos años de vida. Pero esta era una idea y esta idea tenía que probarse. Y ahora mismo tenemos una tecnología, porque podemos analizar el cerebro y podemos ver cómo es el procesamiento con el tiempo y podemos ver cómo se procesa esta información. Entonces, voy a comentar el experimento en dos minutos. Este es el ejercicio. Y los adultos, por ejemplo, si ahora escaneáramos los cerebros de los adultos, estamos activando las regiones del cerebro de la escucha, de la comprensión, pero también se está activando la región del cerebro que está produciendo el lenguaje. Y esto es interesante, porque no estamos hablando. Pero la forma en la que hay que entender el lenguaje es producirlo internamente. Es decir, estamos replicando, estamos haciendo efecto espejo, imitando dentro de nuestro cerebro lo que estamos observando con los ojos, o en este caso, con los oídos. Los adultos producen el lenguaje y tenemos esta región en el cerebro donde la información va de producir el lenguaje. Y cuando escuchamos este lenguaje, la información va por el córtex frontal y llega a generar estas palabras, lo que se llama el área de broca. ¿De acuerdo? Este ejemplo lo hicimos con recién nacidos, sabemos lo que hacen, lo que hacen, ¿no? Pues duermen constantemente, bueno, ya sabemos lo que hacen los bebés, ¿verdad? Bueno, algunos, algunos no todos. Entonces, el resultado fue que los bebés activaban el córtex auditivo y demás si esta información, en última instancia, iba y fluía hasta la región, la región de broca de este lenguaje. Entonces, en aquel momento yo estaba tratando de, bueno, estaba tratando de salir con Claire, en última instancia tendríamos hijos y demás, pero bueno, estábamos viendo que los niños de tres meses, por ejemplo, necesitan el cuádruple de tiempo para producir sus primeras palabras. Entonces, el sistema, la red, los circuitos para la producción del lenguaje, no solamente están allí, sino que están articulados de alguna manera. Estos son los experimentos que creemos que son increíbles, porque son fascinantes. Es como, pues, no lo sé, Chomsky con los experimentos, tenía una implicación teórica muy fuerte, pero creo que también tenía una implicación sobre cómo conectamos con otras personas, porque nos dice algo sobre, bueno, creo que en el caso de los padres no hay nada más que queramos saber de qué es lo que está pensando nuestro hijo, o sea, qué quiere hacer, qué no quiere hacer, y muchas veces esto es complicado porque sus mentes son opacas, no tienen palabras para decirnos qué quieren, qué desean, qué hacen, qué intentan. Entonces, me gustó mucho este experimento. Creo que, en esencia, es, no sé, esta mezcla de una teoría fundamental, de un experimento fabuloso sobre lo que se puede hacer, pero también algo que podemos utilizar para nuestras vidas. Y, de alguna manera, esto tiene un significado sobre cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos con la gente con la que pasamos nuestra vida. Así que, con esto, están, estoy encantado de que estés aquí con nosotros. Y, bueno, que lo disfruten porque va a ser extraordinario, va a ser una charla extraordinaria. Gracias. Bueno, no podría soñar de una presentación mejor que esta. Muchas gracias, Mariano, ha sido fantástica. Sabéis que Mariano es un gran científico por sí mismo, también es un gran autor, el autor del Poder de las Palabras, su última obra, y podéis oír el Poder de las Palabras cuando él se dirige a vosotros. Así que, muchas gracias, Mariano. Ahora os voy a llevar en un viaje dentro del cerebro. Otros científicos os llevan a las galaxias. Y yo creo que el cerebro es una galaxia por sí mismo. Es un mundo muy rico a diferentes escalas. Entonces, en lugar de ir a lo que es infinitamente grande, vamos a lo infinitamente pequeño, que es el interior de este órgano de un kilo y medio. Y vamos a ver cómo lo podemos explorar, lo que hemos explorado y lo que hemos descubierto. Estas imágenes vienen todas del libro, este libro reciente. Empiezo con esta imagen tan graciosa del siglo XVI. Parece que estamos viendo a alguien que lo meten en un escáner. Lo están metiendo en un horno de alquimia. Y lo que están sacando de ahí no son imágenes del cerebro, sino ideas. Podéis ver cómo son las ideas de esa cabeza o de ese cerebro. Y esto es la fantasía que tenemos a día de hoy también. Podemos analizar el cerebro y comprender cómo piensa, cómo hacemos para tener ideas y podemos descifrarlas, descifrar lo que hay en un cerebro. En este caso, de esta fantasía, parece que podemos sacar las malas ideas. Si tenemos malos pensamientos, por ejemplo, pecados, podemos sacarlos del cerebro. Y entonces podemos pensar hasta dónde podemos llegar con la tecnología a día de hoy. Bueno, esto es solo una fantasía, lo que estamos viendo en esta imagen. Pero era muy difícil descubrir cómo funciona el cerebro. Una de las primeras ideas del cerebro, y nos vamos a saltar algunos pasos, porque, por supuesto, hay muchos planteamientos. Uno de estos pasos era comprender que el pensamiento venía del cerebro, pero la metáfora, durante mucho tiempo, eran las máquinas hidráulicas. Y la idea era que las únicas... Estas máquinas se utilizaban para abrir, por ejemplo, las puertas de los templos en el mundo griego, en la Grecia clásica. Siempre solían tener una máquina hidráulica o neumática. Esto era en el tiempo de Hipócrates. Decía que había unos humores, que eran unos fluidos, que creaban nuestras emociones, y nos llevaba a esta imagen, que también estaba vigente en la Edad Media. Esto es de 1503, porque se descubrió que había agua en el cerebro, en los ventrículos, y la idea es que el flujo de esta agua creaba el pensamiento. Y, bueno, sabemos que esto no es correcto, pero no va tan mal esta idea. Podemos ver algunos cables que llevan los flujos de información de diferentes partes, y el primer ventrículo se llama el sensus comunes, es decir, el sentido común. Es decir, algo que combina todos los sentidos, desde los oídos y los ojos, y nos informa sobre el mundo exterior. Y luego tenemos el cogitare, que es el de pensar en el centro, y luego meditar en la parte de atrás. Esto, por supuesto, no es correcto. Necesitamos más datos para descubrir lo que pasaba en la corteza cerebral. Esta es una de las imágenes más preciosas que podemos ver, del que viene el trabajo de Vesalio, y es de 14 años después. Se empezaron a diseccionar cadáveres, y podemos ver que esto es un dibujo real de una disección, y así se descubrió la complejidad de las estructuras cerebrales. Y empezamos a pensar que el pensamiento venía de este órgano blando, pero no sabíamos cómo, cómo funcionaba. Entonces, este problema de la relación entre la mente y la materia, cómo es posible que las ideas podrían estar relacionadas con la materia del cerebro. Era muy difícil que personas como Descartes pensarán que el pensamiento humano tenía que estar separado del cerebro como órgano. Mucho más tarde, ya en el siglo XIX, llegamos a un concepto, una noción de cómo estaba organizado el cerebro para algunas funciones. Esto basado en datos empíricos. Esto es el cerebro de verdad que podemos ver en el Museo de París, que es el cerebro del paciente de Paul Broca. Mariano ha mencionado el área de Broca. Aquí podemos ver el área de Broca, que es este agujero aquí, este hueco. Y Paul Broca tenía un paciente que ya no podía hablar, ya no podía articular lenguaje. Se llamaba Levon, y su apodo era Tantan, porque nada más se sabía decir Tantan. Intentaba hablar y se lo hacía Tantan, Tantan. Entonces, a la muerte del paciente, se pudo ver que había una lesión en la parte frontal inferior, que se conoce como la zona de Broca, el área de Broca, y entonces se entendió que esa parte estaba relacionada con el lenguaje, aunque no es la única, hay otras. Y entendimos que el hemisferio izquierdo tenía una relación especial con el lenguaje. Cuando yo empecé mi carrera, esto eran los datos que teníamos hace treinta y pico años. Es decir, nos basamos en el análisis de las lesiones cerebrales. Qué déficit se producían en función de dónde estuviera la lesión. Unos cuantos años después, esta es una imagen muy especial para mí, porque sigo recordando el día en el que abrí la revista científica Science y vi estas imágenes del cerebro activo. Por primera vez era posible mapear los circuitos cerebrales en una persona viva. identificando dónde se estaba produciendo la actividad en función de lo que estuviera haciendo la persona. Esto es el trabajo de Mike Basner, Michael Sereck, Esther Peterson. Esto fue una revolución. Esto fue un tag en el momento. es decir, tienes que tener una cámara especial que detecta la radioactividad en toda la cabeza y la persona que está en el escáner está esperando y luego vamos sintetizando la radioactividad con un periodo de vida muy breve, normalmente oxígeno 15, que se puede poner forma de H2O. es decir, se hace radioactivo, vas al pasillo con una inyección, inyectas una pequeña dosis al paciente o en el sujeto, es decir, un voluntario y podemos ver hacia dónde va la radioactividad y vamos a donde está funcionando el cerebro y va a donde está funcionando el cerebro. Entonces aquí se ponían diferentes tareas que se realizaban dentro del escáner y podíamos ver que cuando está escuchando el sujeto que es en la izquierda en la parte superior podemos ver que había una activación superiotemporal y luego si está leyendo palabras luego en la corteza ocipital es donde funciona y lo que es muy interesante y como ha dicho Mariano si estamos escuchando palabras también tenemos actividad en el área de broca y pero tienes mucha actividad en el área de broca si estás generando palabras si produces un discurso oral entonces esto fue el inicio de mapear empezamos a a entender qué partes estaban haciendo cada tarea y por qué lo podíamos ver en una persona que estaba viva sin que tuviera consecuencias por esta pequeña dosis de radioactividad bueno esto teníamos dependíamos de todos estos equipos y sustancias radioactivas para crear la molécula que teníamos que inyectar y seguíamos trabajando con esto cuando Mariano estaba en el laboratorio era la técnica que se utilizó con Kler pero luego hubo una revolución que apareció la resonancia magnética y nos permitió utilizar la biología normal del cerebro para ver su actividad aprovechando el hecho de que hay sangre que está circulando y que tiene hemoglobina y la molécula de hemoglobina tiene unas propiedades magnéticas especiales podemos utilizar la resonancia magnética para mapear qué áreas se activan y esto es lo que se llama la resonancia magnética funcional es decir sin inyecciones simplemente te metes en el escáner puedes venir y en tres minutos en el laboratorio mapeamos esas zonas de tu cerebro y gracias a la ayuda de las personas muy inteligentes este es el trabajo de Jack Kahn y Alexander Huth ahora somos capaces de tener mapas muy refinados de las zonas cerebrales las áreas cerebrales en este mapa primero vemos la ubicación cerebral en la izquierda y luego vemos inflado con el ordenador podemos inflar no está ya doblado que es más complicado no tiene los pliegues y aquí vemos la activación en función de diferentes tipos de palabras por ejemplo estamos escuchando una historia o una frase una oración y son capaces de mapear qué tipos de palabras van a activar preferencialmente una parte u otra y entonces podemos ver que cada uno de los colores se corresponde a un diferente dominio de significado por ejemplo el verde oscuro son números el rojo son las palabras sociales y aquí podemos ver una ubicación muy particular esto es sólo una persona no es una población de sujetos y podemos ver que hay unas pocas palabras que activan esa parte particular del cerebro hay una parte del cerebro que le gustan los conceptos sociales por ejemplo cuando se habla de familiares de amigos esto es esta parte que vemos en rojo es el cerebro social que es la conexión temporoparital y todos es una zona que tenemos todos en el cerebro y que se preocupa por lo que piensan los otros por las mentes de los otros y por sus conductas y podemos vemos esta especialización que está en ese cerebro pero está en todos los cerebros podemos ver una imagen como esta con poca variación con un poco de variación pero no demasiada en diferentes personas entonces esto es lo último esto es de 2016 esto es de un artículo de 2016 en Nature de un científico unos científicos de Berkeley Alexander Huss y Jackass y esto bueno sigue siendo lo más moderno lo mejor que podemos hacer a día de hoy una cosa que vamos a hacer mejor es intentar reducir la escala este para eso se utiliza esta gran máquina que nos acaba de llegar al laboratorio esto es cuando lo estábamos instalando esto es el Newspin esto está en el sur de París y podemos ver los científicos y como lo estamos introduciendo en el ejercicio y el arquitecto y los diseñadores que cada uno se encargaba de una parte de esta máquina y podemos ver que esto es un monstruo esto es un prototipo que llegó hace unos años y está empezando a funcionar ahora es una máquina de resonancia magnética funcional es decir es un gran imán que tiene corriente pasando por él y tiene helio dentro es un monstruo de la tecnología con superconnectores que llegan hasta 1,8 Kelvin es decir muy muy frío para que os dé una idea de cuáles son los límites de la neurociencia a día de hoy estamos desarrollando nuevas máquinas que son como telescopios en realidad son telescopios de la mente y con esta máquina esperamos ser capaces de conseguir más resolución tener más resolución en ciertas partes del cerebro el objetivo es 0,8 micras de resolución para poder ver realmente la especialización de cada una de estas áreas y una cosa que podemos hacer con estos campos magnéticos es obtener imágenes como estas que son de muy alta resolución es solo de un cerebro pero con la resolución de 200 micras y lo que podéis ver en colores no es la actividad sino las fibras es la anatomía las conexiones del cerebro ahora podemos decir de una manera muy precisa qué área está hablando con qué área esto no es perfecto pero es una de las mejores imágenes que podemos tener de cómo está conectado el cerebro y al utilizarlo podemos mapear los circuitos cerebrales por dónde circula la información y entender los aspectos de la computación entonces esto lo hemos hecho lo iremos haciendo con más escáneres para tener cada vez más resolución podemos ver mejor esta anatomía por supuesto este es post-mortem porque nos estamos viendo la anatomía pero lo podemos hacer también en vivo la resonancia no es lo único que tenemos Mariano ha mencionado algunos de los límites de la resonancia la resonancia es una máquina lenta que depende mucho de los flujos sanguíneos del cerebro pero no nos muestra la actividad del cerebro sino la sangre que va pasando por el cerebro que riega que riega el cerebro es como si estuviéramos viendo una huerta desde el espacio quieres ver dónde está cada flor y cada planta pero lo único que podemos ver de esta manera es por dónde va el agua esta es la información que nos está dando la resonancia vemos por dónde va el riego pero no vemos realmente las flores pero esta técnica es diferente esta técnica es capaz de ver la actividad del cerebro en tiempo real ahora estamos viendo la actividad electromagnética del cerebro milisegundo por milisegundo lo que vemos aquí es una combinación de dos técnicas ese casco blanco que es la manitocefalografía hace un campo magnético que viene del tejido cerebral y luego tenemos unos electrodos que hacen lo que sería un electrocefalograma es decir la actividad de los electrones ambos tienen mucha resolución tenemos 300 sensores podemos capturar de una manera muy precisa de dónde viene la actividad y de una manera más precisa el tiempo el momento en el que se produce esa actividad entonces ¿qué vamos a hacer con esta técnica? os voy a dar un ejemplo que es algo en lo que trabajo desde hace mucho tiempo desde el principio porque de hecho yo pensaba que lo había descubierto pero luego resulta que ya había publicado alguien un artículo dos meses antes con lo cual me quedé bastante frustrado pero bueno sigue siendo un descubrimiento muy interesante y además es una imagen muy bonita esto se llama el efecto ups o el vaya mierda el efecto vaya mierda esto es cuando hacemos un error cuando cometemos un error seguro que tenéis esta sensación estáis escribiendo un email le dais a enviar y al momento que dais a enviar le dices ¡ay! no lo tenía que haber dado no lo había puesto el adjunto y intentamos aguantar ese envío pero ya es demasiado tarde y esto nos pasa en el laboratorio tenemos a la gente dando a botones y a veces le dan al botón que no es pero saben que están cometiendo un error entonces lo que veis aquí es la reacción del cerebro a uno de estos errores este es el momento del clic y estas son las ondas cerebrales cuando no hay error y luego cuando sí lo hay cuando hay error hay una respuesta muy fuerte que es casi como darse con la mano en la frente pero viene desde dentro viene de las neuronas que es una actividad eléctrica muy fuerte que señala que el error el cerebro ha detectado su error y dado que tenemos esta resolución temporal tan buena podemos ver como se propaga empieza en el momento en el que cometemos el error y luego en menos de una décima de segundo el cerebro ya sabe que hemos cometido un error entonces esto es un sistema muy interesante porque estamos monitoreándonos a nosotros mismos el cerebro nos está controlando es es el primer rasgo material de la autoconciencia es decir que el cerebro es consciente de sus propias acciones y las puede detectar por supuesto se puede hablar mucho de esto pero también es paradójico porque es el mismo cerebro que ha cometido el error y en unos milisegundos después el mismo cerebro está diciendo he cometido un error entonces dices bueno pues ¿por qué lo cometiste? si eres tú mismo es una estupidez entonces la razón de esto es porque hay diferentes regiones en el cerebro que funcionan simultáneamente entonces una región puede responder puede hacer una acción y la otra está comparando lo que hace y dice no, no esto está mal hecho está comparando la acción con la intención y esto es lo que vemos en esta imagen entonces bueno esto es solo un ejemplo de cómo podemos seguir en el tiempo cómo funciona la información en el cerebro luego el problema es que lo que os he mostrado hasta ahora no son neuronas estos son neuronas estos son células cerebrales tenemos 36.000 de ellas millones de ellas en el cerebro pero sin las técnicas de imagen no las podemos ver simplemente podemos ver unos cubos del cerebro como de un milímetro y cuando vemos una señal pasando por varios miles de neuronas en una pequeña parte de la corteza necesitamos técnicas que puedan ir a un nivel más profundo y puedan llegar al código que que se produce con la activación de cada una de estas neuronas cada una se puede activar de manera independiente y creemos que todas juntas crean señales esto es una imagen de un cerebro animal normalmente utilizamos colores falsos pero estos son los colores reales del tejido cerebral después de una técnica que se llama rainbow donde se pueden crear unos colores que están distribuidos de manera aleatoria por las células cada una es de un color diferente estos son los colores de verdad del cerebro de una rata y aquí podemos ver la complejidad de este tejido cerebral como está todo conectado unas con otras todo es muy complejo entonces podemos comprenderlo y podemos intentar comprenderlo en cerebros humanos vivos bueno en parte si en unas condiciones muy especiales con unos electrodos muy especiales si los insertamos dentro del cerebro no de del cerebro no de una persona normal no vale un voluntario cualquiera solo lo hacemos en casos de epilepsia algunos pacientes de epilepsia se les hacen exploraciones con los electrodos para intentar comprender cómo funciona esa epilepsia y poder llevarlos con más conocimiento de causa a cirugía pero con esta exploración podemos registrar desde las neuronas y esto es el trabajo de Rodrigo Kuyankiroga un gran científico que fue capaz de registrar las células de concepto es decir una neurona aislada en el cerebro humano y así va el experimento insertas el electrodo no eliges a donde va eso lo elige el cirujano y vas registrando una neurona en el en el óvulo medio temporal y vamos bombardeándola con muchas imágenes con muchas imágenes muy rápido quizás 200 300 imágenes y encontramos una que hace que se active que reaccione esa neurona y luego como buen científico intentamos replicar esto buscamos más imágenes e intentamos conseguir activar de nuevo la neurona y al hacer esto lo que encontramos aquí es una imagen de Luke Skywalker si conocéis a Luke Skywalker de la guerra de las galaxias probablemente vamos a tener muchas neuronas de Luke Skywalker podemos ver pequeñas barras estos son los picos los potenciales de acción vemos muchos picos para todas esas imágenes de ahí arriba cuando se las enseñamos a Luke Skywalker pero Luke Skywalker puede ser una imagen de Luke Skywalker a diferentes momentos puede ser el nombre de Luke Skywalker Luke Skywalker escrito o hablado y si miráis también hay otro personaje que también hace que se active y es Yoda es bueno parece es un hallazgo muy muy divertido luego sacas el electrodo y ya no puedes volver a encontrar esas neuronas y ese es el dato con el que te quedas ese dato sugiere que hay conceptos que son tan abstractos dentro del cerebro hay neuronas que reaccionan al margen del tipo de representación o sea una palabra una imagen o un recuerdo de esa película y en este caso no sabemos exactamente si el concepto es Luke Skywalker o Yoda y de esta manera Yoda te hace pensar en Luke Skywalker o el concepto es el Jedi y es un concepto más general pero desde luego está claro que hay conceptos identificados por ciertas neuronas en el cerebro que se encargan de reaccionar a esos conceptos cuando se oye esa palabra cuando se ve ese concepto y eso está relacionado no solo con una neurona con una célula sino con un grupo probablemente con millones que crean un código colectivo para ese significado yo he escribido he escrito este libro que tiene mi cerebro dentro y que tenemos una impresión en mi oficina en 3D de mi cerebro pero bueno yo este libro lo he hecho porque pensé que el lector el lector tiene que pensar en su propio cerebro cuando ve esto bueno pues esto es lo que pasa en vuestro cerebro porque os estoy hablando de Luke Skywalker entonces tenéis unas neuronas que se están activando que son las que se encargan de Luke Skywalker y te dan lo que es el significado de Luke Skywalker esto es lo que está pasando ahora mismo en vuestro cerebro y yo creo que esto es lo que es excitante de la neurociencia no hablamos de las galaxias que están muy lejos sino de la galaxia que tenemos todos dentro ahora mismo es fascinante este aspecto recursivo de este tipo de ciencia Mariano ha sido tan valido de mencionar que hacemos experimentos para ver cómo se desarrolla un sistema porque tenemos células como la de Luke Skywalker porque esta no estaría ahí en un recién nacido pero intentamos comprender cómo este cerebro se forma con el desarrollo y aquí estas son imágenes de mi mujer y de otra científica se llama Jessica Dubois vemos cómo se desarrolla el cerebro primero a nivel anatómico durante la vida las imágenes en color son las de los niños y luego ya cuando se sigue desarrollando y aquí damos la idea de que antes de las palabras vemos que se están desarrollando ese cerebro y esto es un componente muy importante en los en el desarrollo del cerebro que va formando estos pliegues esto lo lo vemos es típico humano es muy diferente al de un chimpancé por estos pliegues y no solo son los pliegues que están estructurados de esa manera sino toda la organización toda la estructura de las diferentes áreas del cerebro ya se ven desde el principio en el desarrollo y los podría mostrar muchas más imágenes Mariano ha mencionado que en un infante ya se están desarrollando las partes dedicadas al lenguaje podemos ver por ejemplo cuando tienen dos meses que ya tienen desarrollado el área de broca que es la que se utiliza para el lenguaje lo que vemos aquí es que las áreas sensoriales ya están organizadas los colores aquí nos muestran la corteza auditiva la corteza sensorial la visual y tienen un color diferente porque eso muestra que son están a otro nivel de madurez es decir en el nacimiento hay algunas que ya están casi maduras pero dado que tenemos estas imágenes pensábamos que la parte del lóbulo frontal o temporal eran más inmaduras y lo son no 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 son maduras del todo sino que se desarrollan de una manera más lenta lleva años se estima que lleva unos 20 años o 25 años para llegar a un pico de desarrollo que es lo que llamamos ser un adulto y por esto se se deja olvidado al niño se pensaba que la corteza de los de los recién nacidos no era suficiente madura para ciertas ciertos ejercicios no tenían unas capacidades sofisticadas a nivel cerebral hasta que se desarrollara el lóbulo frontal y nosotros refutamos esto completamente porque hemos descubierto que hay unas habilidades muy complejas desde el nacimiento por ejemplo pueden percibir percibir el lenguaje discriminar analizar hacer estadísticas y esto en el primer año de la vida son capaces de analizar la lengua no hablan pero no debemos olvidarnos de lo que hacen es fácil olvidarnos porque no lo vemos pero ellos ya están analizando lo que están oyendo y empiezan a comprender que esto son palabras y empiezan a mapearlas relacionadas con significados esto es uno de los primeros experimentos que hicimos este es mi sobrino que ahora tiene unos 27 27 años tiene pero como veis toda mi familia ha participado en nuestros experimentos de cerebro y este es un experimento en el que hacíamos que los niños escucharan sílabas para ver si las podían discriminar diferentes sílabas entonces este estaba oyendo ba 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 cinco veces y a veces oye ba 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 ga y no lo avisamos de ninguna manera no hay un aviso pero entonces reacciona a su cerebro cuando cambiamos eso cuando cambiamos esa sílaba y espero que lo podáis ver aquí primero el cerebro se habitúa y tenemos unas respuestas más pequeñas porque estamos repitiendo la misma sílaba pero luego hay una recuperación masiva cuando cambiamos la sílaba es una respuesta del lóbulo frontal que da señales de que el niño está siendo consciente de que se ha cambiado una sílaba el niño es lento estas respuestas vienen con un poco de retardo comparado con un adulto pero el niño responde y esto es muy característico de lo que pasa con los niños interactuamos con ellos la próxima vez que estéis con un niño pensad que vosotros tenéis un cerebro totalmente funcional pero ellos lo tienen igual pero más lento más lento todas sus respuestas sus reacciones van a llevar más retardo van a necesitar más tiempo como vemos en este caso de la sílaba y hay muchos más experimentos como este por ejemplo con números conocen los números por ejemplo de la prosodia del lenguaje de las conductas sociales esperan ciertas conductas de las personas que tienen en su entorno hay mucho conocimiento sobre la conexión de los niños esta es una imagen de las imágenes con las que hemos trabajado con Mariano en la que podemos ver que todo el hemisferio izquierdo del niño y unas regiones específicas que se activan con la lengua y es el área de Broca esto fue un descubrimiento de Mariano pero ha sido bastante humilde de no decirlo teníamos la imagen antes de que llegaras tú pero tú has inventado la técnica para analizar la secuencia esta es una imagen muy emotiva del laboratorio de Rebeca Sachs yo también escribí un libro porque quería mostrar el panorama de la investigación que se estaba desarrollando en todo el mundo era como observaciones de la mente en todo el mundo ahora mismo en laboratorios muy grandes como por ejemplo en NeurSpin en París donde la gente ha desarrollado técnicas y esto viene del MIT que es uno de los lugares más importantes en la investigación cerebral esta es Rebeca Sachs a la izquierda es una madre joven y bueno se llevó a su hijo para hacer una resonancia magnética hizo muchos experimentos con su bebé y esto es una imagen bastante emotiva se están dando un beso y bueno utilizo esta imagen también para ilustrar un aspecto bastante importante un cerebro humano pide interacciones sociales el cerebro humano necesita el lenguaje necesita ver a otras personas y esto al final se ilustra directamente en esta imagen de aquí donde estamos viendo en color una imagen una imagen del impacto del habla de hablar con nuestro hijo esta es una imagen donde se han utilizado muchos niños diferentes para ver cómo cambia la activación como función de en qué medida los niños han recibido estímulos del lenguaje cuanto más hablemos con nuestro hijo cuantas más palabras reciba hay un estudio que estima que hay una brecha de 30 millones de palabras algunos niños reciben 30 millones de palabras más que otros a los 5 años es una edad bastante temprana esto se refleja se refleja directamente en la cantidad de activación del área de broca cuantas más interacciones reciban tienen que ser interacciones diálogos conversaciones cuantas más interacciones reciban más vamos a ver un desarrollo sano de las áreas relacionadas con el lenguaje creo que es una imagen bastante importante el cerebro está muy organizado en el momento del nacimiento pero en los humanos tarda 20 años para madurar en un entorno social entonces no tenemos que olvidar esto de acuerdo es como que tenemos el mejor super ordenador el niño está extrayendo datos constantemente de manera muy rápida pero tenemos que alimentar este super ordenador con buenos datos y los datos en este caso son el idioma el lenguaje esto es un mensaje bastante importante pues ahora tenemos teléfonos móviles nos distraemos con mucha facilidad yo cojo el tren muchas veces en París y veo que la gente viaja con los niños el niño no está haciendo nada porque los padres están mirando su teléfono y se olvidan de ellos no hay interacción estamos perdiendo la interacción social y esto es un recordatorio es decir hay periodos muy sensibles en el cerebro cuando necesitamos interacción social para desarrollar estos circuitos es un mensaje bastante importante hay lugares en el mundo donde algunos niños han perdido uno o dos años de escuela por ejemplo fui a Colombia y después de un año y medio del comienzo de la pandemia todavía estaban cuestionándose si abrir o no las escuelas ¿os imagináis? la privación del cerebro durante este tiempo es una situación dramática impuesta sobre nuestros hijos y bueno en Francia de hecho lo estaba hablando con la gente y demás el 20% 20% de los ciudadanos son niños 20% de nuestros ciudadanos son estudiantes ¿de acuerdo? estudiantes jóvenes chavales entonces es una necesidad social imperante tenemos que cuidarlos y estoy encantado de que al menos en Francia pudimos abrir las escuelas muy rápidamente pero siempre pienso en esta imagen como las consecuencias de lo que podría pasar si privamos a nuestros hijos de esto así que bueno más tarde pues vamos a la escuela y aprendemos a leer y esta es una cosa que hemos estudiado mucho en el cerebro la lectura cambia la actividad cerebral este es un experimento que hemos desarrollado en las últimas fechas hemos analizado bueno hemos escaneado los mismos niños cada dos meses aquí hay seis escáneres en los últimos bueno es el mismo niño durante uno o dos años ¿de acuerdo? entonces esto es antes de la escuela y luego aquí empecé a la escuela y lo que hicimos fue un seguimiento a medida que están siendo expuestos a materiales escritos palabras escritas entonces bueno espero que podáis ver aquí esta flecha gris que la flecha verde perdón que indica la aparición del área visual cuando empiezas a leer esta área hace digamos su aparición es especialmente relacionada con la forma de las letras de las palabras como se organizan estas letras en el espacio ahora mismo se puede hacer un seguimiento de esto inicialmente vemos mucha más actividad pero después de un tiempo se concentra en estas áreas porque los niños se están automatizando la lectura y es algo que es totalmente inconsciente y simplemente hay un pequeño circuito que se especializa para esta lectura creo que voy a pasar de por encima de algunas diapositivas porque tengo muchas pero bueno estas son algunas de las investigaciones que se están publicando en últimas fechas esto ya está en el libro ya os lo anticipo es una imagen de lo que podemos hacer con nuestras resonancias magnéticas de gran escala entonces más allá de va más allá de las máquinas clásicas de 1,5 teslas o 3 teslas que tenemos en los hospitales estos son 7 ¿de acuerdo? entonces en este caso estamos viendo que el sistema de lectura sirve para estimular algunas áreas de la corteza especializadas en la lectura y estas adquieren las estadísticas del lenguaje esto es de un experimento que hacemos en este momento y creamos un estímulo en la parte superior que se puede ver en el escáner y hay como series de letras pero a la derecha podemos ver una palabra en francés otra palabra en inglés esta es una persona que leía tanto en inglés como en francés y a la izquierda podemos ver una deconstrucción progresiva del estímulo es decir las mezclamos hacemos que las letras estén más liadas hasta que es totalmente ilegible ¿de acuerdo? algo totalmente que no se puede relacionar con ninguna palabra entonces vemos que en la corteza visual no hay diferencia porque son patrones son patrones sobre la retina son impulsos en la retina pero cuando pasamos hacia la parte frontal el cerebro va descubriendo que esta no es una palabra viable el cerebro ha internalizado las estadísticas el cerebro es un estadístico digamos ha creado estadísticas de las series de letras y ha decidido que solo las que están en la derecha son palabras plausibles creo que voy a voy a obviar esta y vamos a hablar de matemáticas pero bueno simplemente os voy a dar una visión sucinta de hacia donde está yendo todo esto en términos de este sueño ¿no? podemos descifrar el cerebro podemos descifrarlo hasta el punto de que este sueño que os he mostrado al principio bueno que nos sirva para entender el alma de una persona en este caso este es mi cerebro ¿de acuerdo? de hecho es una copia de seguridad ¿no? la escaneé hace 20 años con lo cual bueno está bien tener una copia de seguridad en el ordenador no sé si la voy a utilizar en algún momento pero en fin bueno hay una pregunta filosófica bastante importante la verdad es que me emocionó cuando vi mi cerebro por primera vez uno de los motivos es porque había un área como oscura ¿no? en mitad de la materia blanca y me asusté mucho ¿no? pero bueno era un artefacto de la máquina era un ruido de la máquina no era mi cerebro me asusté un poco pero bueno pero había otro aspecto muy emotivo que es este pensamiento más profundo ¿no? todo lo que sé todo el conocimiento que he adquirido está ahí todo lo que soy todas las decisiones la capacidad de decidir mis sesgos mis ideologías están ahí ¡buah! se puede leer esto es increíble ¿no? ¿cómo es posible? ¿cómo podemos hacer esto? ¿cómo podemos conseguirlo? empezamos a hacer experimentos para ver hasta qué punto podíamos ir en esta descodificación de la actividad cerebral y a la hora de entender qué es lo que tenía la gente en el cerebro ¿no? y esto es uno de estos experimentos que está basado está basado en una idea muy sencilla la idea es que hay mapas ¿no? hay mapas cerebrales lo que esté en la retina bueno pues esto llega hasta la corteza a través de este mapeo y todos los puntos de la retina pues como digo llega hasta la corteza cerebral entonces si por ejemplo tenemos actividad en un punto de la corteza como por ejemplo como un pintor ¿no? se puede pintar un poquito de este mapa y se puede decir bueno pues es probable que haya algo en la retina en este punto entonces se puede proyectar de vuelta de la actividad cerebral hacia la imagen y tratar de reconstruir la imagen que estamos viendo entonces esto es lo que hicimos aquí el sujeto estaba viendo anillos en la parte izquierda tal y como se puede ver y estaba viendo cuñas que estaban girando de esta manera y después de la reconstrucción se puede ver que el anillo es un anillo que se está expandiendo ¿de acuerdo? se reconstruyó a partir del cerebro de este sujeto y podemos ver la cuña girando ¿no? que es una imagen que se ha reconstruido a partir del cerebro de esta persona y pudimos mostrar que esto funciona con imágenes reales pero también con los ojos cerrados si pedimos por ejemplo que se imaginen un anillo o que se imaginen la letra X podemos hasta cierto punto retro proyectar esta actividad volverla de vuelta otra vez para que digamos que pueda aparecer una pequeña X en nuestra imagen una pequeña O como un anillo en nuestra imagen este era el inicio de la descodificación cerebral hemos mejorado mucho con la inteligencia artificial entonces esto es de trabajo de algunos compañeros aquí podemos ver que se está utilizando todo lo que sabemos sobre la especialización en materia de la corteza frontal pues por ejemplo aquí vemos ojos hay una cara con ojos en la parte de abajo en la imagen lo que se puede ver en la parte de arriba pues es lo que está viendo el sujeto y en la parte de abajo vemos la reconstrucción que se hacía a través de la medición de la actividad cerebral sin saber que imagen era entonces es como que empieza a haber cierta correspondencia no es perfecto pues a lo mejor parece un poco como algo como una máquina pero esta era bueno estará a vanguardia de la tecnología hace unos cuantos años empezamos a ser capaces de reflejar la actividad cerebral y retro proyectarla a un espacio psicológico para ver que estaba experimentando esta persona entonces en la parte de abajo está la palabra neurona se descifró letra por letra de acuerdo a partir de lo que estaba viendo el sujeto y bueno terminaríamos con esto podemos hacer la retroconversión es decir podemos escribir ideas bueno todavía no estamos ahí pero este es de un documento de un artículo científico de hace un par de años creo de Peter Rufsema de su laboratorio estaban escribiendo en la corteza estaban escribiendo imágenes sigue siendo la misma idea la corteza podemos ver aquí que la corteza visual es un mapa del mundo visual entonces lo que hacen aquí es que bueno han puesto pequeños chips que van dentro de la corteza y en cada punto de la corteza empezaron en primer lugar a grabar vemos los puntos verdes cada punto verde es un electrodo y lo que hicieron es mapear de manera muy precisa donde responde sobre el mapa original de la pantalla entonces podemos ver como están los puntos azules y cada uno de los puntos verdes es un punto donde está respondiendo el electrodo y luego se estimulan entonces lo que hacen aquí es que utilizan los puntos que están en rojo y los estimulan con una pequeña corriente eléctrica y de esta manera lo que hacen es pintar con 16 electrodos pintan tal y como se puede ver la letra O y no hay imagen es decir es simplemente la estimulación de una pequeña parte de la corteza en este caso el mono esto se hizo con un mono lo que se hizo lo que hizo era mirar la letra O y de repente dibujaba la idea O entonces nunca hubo ningún fotón en esta imagen es decir es una imagen artificial que se pintó en su cerebro y esto nos muestra que bueno que ahora mismo estamos empezando a tener una interacción bidireccional con el cerebro podemos leer del cerebro y podemos empezar a escribir a partir de él esto da un poco de miedo pero bueno por esto lo estoy enseñando porque creo que deberíamos tener cierto debate sobre estas técnicas empiezan a existir y van a existir por ejemplo Elon Musk han escuchado con la empresa Neuralink está presionando muchísimo y está impulsando este tipo de técnicas quizá en sus manos a lo mejor es un poco una locura no lo sé pero bueno el objetivo es clínico el objetivo es recuperar visión este es un dispositivo increíble para las personas ciegas por ejemplo si se estimula la corteza cerebral se puede recuperar la visión incluso en una persona que a lo mejor tenga una retina totalmente degenerada y que sea ciega porque va directamente a la corteza si vamos por ejemplo a la exposición de la cuarta planta como hemos hecho hace una hora por ejemplo hay un paciente de Parkinson que estaba temblando entonces a lo mejor se estimula el cerebro profundo y se puede conseguir parar este temblor esto es algo que existe en decenas de miles de pacientes de todo el mundo es una técnica muy eficaz para compensar no para curar pero si para compensar y eliminar un poco estos síntomas del Parkinson y enfermedades relacionadas con lo cual podemos asustarnos esto debería controlarse debería estar bajo control pero diría que en el 99% de los laboratorios del mundo el objetivo es mitigar parte del sufrimiento que existe cuando hay problemas neurológicos y estas enfermedades neurológicas bueno pues básicamente pues un día u otro uno de vosotros va a tener pues una depresión importante o Parkinson o Alzheimer entonces si cumplimos 80, 90 años es muy probable y lamentablemente bueno pues es muy probable que tengamos este tipo de problemas entonces estas técnicas tratan de restaurar la visión o tratan de restaurar la movilidad así que con esto creo que lo voy a terminar este soy yo con más pelo esta es mi esposa Gislein que hizo todo el trabajo también conmigo muchas gracias muchas gracias bueno creo que tenemos tiempo para preguntas voy a voy a coger el sistema de traducción a veces mi cerebro entiende español pero no siempre quien venga quien rompe el hielo venga no seáis tímidos adelante en inglés está bien sí bueno cuando hace los experimentos en el laboratorio cómo es el proceso a la hora de elegir a los sujetos de tal manera que no sé cómo decirlo en inglés que no sean digamos conocidos bueno nosotros tenemos una base de datos de voluntarios tienen que ser voluntarios no metemos a nadie a la fuerza en el escáner pero en el neurospin solo se utiliza para experimentos no para otro tipo de usos tenemos una base de datos de voluntarios y luego para algunos experimentos específicos pues tenemos unos requisitos específicos por ejemplo tienes que ser estudiantes o tienes o estos de lectura tienes que ser capaz de leer inglés y francés entonces sí que controlamos quiénes son los sujetos en función del experimento pero bueno sí hay una diversidad de personas de sujetos y esto se refleja en nuestras imágenes y esto sí es un problema esta variabilidad porque hay una arquitectura una estructura que hay en todos los humanos por ejemplo los circuitos de lectura están siempre en la misma parte más tres o cuatro milímetros de distancia y bueno para las imágenes antes cuando teníamos menos precisión pues esto no era un problema pero ahora que tenemos estas imágenes tan precisas esos milímetros ya son un problema entonces queremos tener datos de solo unos sujetos e intentamos buscar maneras de normalizarlas antes de hacer promedios antes de hacer medias entonces pensamos ¿se puede traducir cualquier cerebro a otro cerebro? ¿qué transformación hay que hacer? ¿podemos ver las diferencias cuando cuando hacemos estas traducciones de cerebros? bueno estamos trabajando en eso ahora mismo muchas gracias por la pregunta una cosa bastante interesante que he visto es esta idea de bueno al principio cuando empezamos a desarrollar la idea del cerebro teníamos esta idea de que era como algo hidráulico y luego empezamos a pensar en algo que era como más mecánico y luego empezamos a pensar en esta idea determinista de que todo está determinado ¿no? y ahora con el desarrollo de la física cuántica y la idea de los sistemas no deterministas ¿cree que el cerebro está yendo en esta dirección también? that's a great question bueno muy buena pregunta sabemos que los procesos no son totalmente deterministas en el cerebro por ejemplo hay una probabilidad de liberar una molécula de un neurotransmisor en la sinapsis y este esto se puede producir o no entonces incluso a ese nivel no tenemos que pensar en la mecánica cuántica es algo digamos más térmico que genera ese carácter aleatorio de estos procesos y podemos ver que el cerebro intenta resistirse a esta aleatoriedad porque entiende que es mejor pero está aprovechando los ruidos de sus mismos procesos por lo tanto sí, a ver muy buena pregunta pero es que es un el cerebro es muy diferente como máquina a los ordenadores en los ordenadores podemos cuando hay variabilidad podemos reducir el número podemos asegurarnos de que cada bit no va a cambiar incluso a menos a la potencia menos 10 es decir el sistema es extremadamente robusto para que podamos hacer cálculos durante mucho tiempo sin errores el cerebro no es para nada así no es un ordenador clásico tiene tiene ruido y es capaz de gestionarlo con vectores de aproximación basados en poblaciones esto es las 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 redes neuronales se inspiran en esto pero creo que todavía no hemos comprendido bien cómo funciona esto especialmente cómo podemos hacer cálculos matemáticos o símbolos con un cerebro que es ruidoso esto es un tema abierto ahora mismo gracias por su exposición tan clarificadora y yo me planteo qué es lo que se puede decir qué expectativas hay de poder llegar a vincular y en la medida de lo posible explicar la actividad bioeléctrica bioeléctrica cerebral y el pensamiento muchas gracias bien la actividad bioeléctrica por sí misma ya se comprende bien sabemos bien cuáles son los procesos bioquímicos que generan los potenciales de acción comprendemos lo que canaliza las moléculas que actúan en el cerebro y por ejemplo los minerales como el calcio el sodio o el cloro y sabemos que generan unos impulsos eléctricos por el cerebro entonces esto sería la bioquímica del cerebro y ya está siendo muy bien conocida pero también esto puede cambiar un poco en los humanos entonces es una pregunta que está abierta porque las neuronas humanas pueden ser diferentes se está trabajando en ello pero lo que realmente no sabemos es como pasamos de los picos de las neuronas al pensamiento esto es un salto demasiado grande y necesitamos puntos intermedios entonces yo os he mostrado una neurona a la que le gustaba Luke Skywalker pero necesitamos la teoría de todas las células intermedias cómo responden cuáles son los pasos anteriores los pasos después cuál es el código es decir todo esto sigue siendo una gran incógnita a día de hoy y necesitamos la matemática no tenemos una matemática suficientemente buena para entender estos pasos es una paradoja que tenemos en la inteligencia artificial muy buena pero la matemática los cálculos matemáticos de cómo funcionan no están siendo bien desarrolladas se están desarrollando ahora tenemos es una contribución en ambos sentidos del cerebro a la máquina y de la máquina al cerebro pero todavía estamos trabajando en ello y muchas gracias por la pregunta no sé si usted tiene conocimiento de en qué medida se están utilizando este tipo de técnicas de investigación para el estudio de los trastornos de aprendizaje en el caso de los niños es decir la hiperactividad o la trastornos de aprendizaje de la lectura de la escritura etcétera conoce usted que se puedan estar investigando en ese sentido utilizando estas técnicas gracias si bueno trabajamos mucho sobre estos trastornos del desarrollo y os voy a mostrar la imagen de la lectura otra vez el circuito de la lectura que estamos empezando a comprender muy bien yo he escrito un libro entero sobre esto analizamos a niños con diferentes tipos de dislexia y es importante comprender que hay diferentes tipos de dislexia no todas son iguales entonces la investigación se estaba olvidando que hay varios tipos diferentes y esto no es bueno pero lo que hemos visto ahora es que esta zona de aquí se activa de una manera anómala en los casos de dislexia quizás esto no es la causa de la dislexia a veces es difícil saber lo que es la causa o la consecuencia quizás la causa fue tres años antes o es genética no se conoce bien la genética de la dislexia si alguien tiene dislexia en su familia sabéis que tenéis un 50% de posibilidades por ejemplo entre dos hermanos de que desarrolle dislexia el otro hermano entonces sí que hay un componente genético y bueno utilizamos estas técnicas para analizar el circuito hay muchas personas dedicadas a eso estamos viendo unos déficits muy claros y la dificultad es que esto al ser un proceso de desarrollo es muy difícil saber lo que es la causa y la consecuencia y señalar la causa es muy difícil y la cura es mucho más difícil la cura probablemente se tenga que basar en la estimulación en mejor aprendizaje es lo que tenemos ahora mismo no tenemos una intervención de desarrollo que podamos utilizar en este momento para la dislexia pero estamos empezando a comprenderla bueno muchísimas gracias y están los puede firmar por ejemplo el que acaba de nombrar el cerebro lector lo tenemos aquí así que nada thank you very much thank you muchísimas gracias gracias Gracias.